Otro vídeo de cómo modificar las refrigeraciones líquidas. En el anterior os mostré cómo cambiar el líquido, por si yo qué sé, llegabas 3, 4 años con él y ya notabas que se quedaba ahí diciendo oye, aquí necesito un power up o si te acabas de comprar refrigeración y quieres poner un líquido mejor, pues ese vídeo era para ti. Y en este, como dije, si tenía éxito y tal, pues haría un cambiando los tubos, cambiando también el líquido por uno más bonito, para que veáis que no tiene mucho más misterio. Para eso tenemos la Enfortec Crater, que ha sido presentada hoy junto a la Enfortec Andromeda de 120 milímetros. La caja es de tipo mesh, es decir, que el frontal es mallado para que entre más aire, ahora que viene el verano, pues bueno, es de agradecer y más con los nuevos Ryzen a la vuelta de la esquina, por si alguien quiere montarse aquí una configuración guapa. Y la refrigeración, en principio, da igual. He elegido la de 120 y no la de 240 para que veáis que puedes poner un ventilador de 240 o de 360, el que te dé la real gana, con una refrigeración líquida que de serie solamente tiene uno de 120. También recuerdo que tenéis un código del 8% en toda la página de Enfortec utilizando el cupón de descuento Torotocho, que evidentemente es el nombre del canal, como siempre digo. Así que no me enrollo más y vamos con los ingredientes de la receta. O sea, no, los ingredientes no, deberían de ser los materiales. Pero bueno, da igual, nos entendemos. Antes de nada, ponte guantes. Te pones guantes y ya cuando te pongas guantes, por si acaso te manchas con el líquido, que la última vez que lo desmonté no manchaba mucho, pero oye, algo mancha y no es que huela muy bien. Te pones guantes y pasamos a los componentes que necesitas. El radiador. A ver, puedes elegir el que te dé la real gana. Yo he elegido uno blanco de aluminio, que es lo más barato. El aluminio también hay en cobre, también lo hay en 360 milímetros, en 120. Yo he elegido uno de 240. Blanco en aluminio. Me ha salido por unos 12 euros, 13 euros, más o menos. Está guay. Así que nada del otro mundo y en blanco, pues me gustaba. Los tubos. Aquí viene una cosa muy importante. Me han costado unos 2 euros, ¿vale? Un metro de tubo que te da de sobra. Un metro de tubo te da de sobra para una líquida all in one, cambiar esos dos tubos y ya está. ¿Qué pasa? Que tienes que tener en cuenta el diámetro exterior del tubo y el interior. ¿Qué es más importante? El exterior, bueno, es meramente para que sea más gordo o más fino, ¿vale? Pero lo que importa es el de dentro, el interior. ¿Por qué? Porque si te compras un tubo que es más ancho que lo que te da la bomba de tu refrigeración líquida, cuando lo vayas a encajar, se va a salir. O sea, va a haber una holgura tremenda. ¿Y qué pasa? Dices, bueno, puedes arreglarlo, dale. A ver, sí, le puedes poner bridas hasta que las apretes ahí como si no hubiera mañana, pero para qué complicarte y no ir directamente a por un tubo que, por ejemplo, sea de 6 milímetros el tubo y de 6 milímetros la parte que enganche con la bomba. 6,6, pues encaja perfecto con un poco de presión, que es lo que queremos, y ya está. Tenemos radiador, tenemos tubos. ¿Qué más necesitamos? El líquido. Bien, el líquido he utilizado el de Eka. Podría haber utilizado el que utilicé en el anterior vídeo, que era líquido transparente, pero pues he querido utilizar líquido blanco para que quede más bonito y más aquí glamuroso. Es opcional que utilices el líquido blanco y si utilizas el del anterior vídeo, pues te ahorras comprarte otra vez el bote, que ha sido lo que me ha costado, que me parece que me ha costado unos 12 euros o 13 euros, una cosa así. El líquido es lo más caro, pero bueno, te da para un montón de veces. He gastado muy, muy poquito con este sistema. También necesitas agarraderas. ¿Por qué? Pues porque enchufas el tubo a la bomba y alrededor, pero necesitas agarrarlo de alguna forma, necesitas apretarlo, porque es que si no se va a salir. Las agarraderas valen poco, me han costado 4 agarraderas por un euro, así que bueno, pues nada del otro mundo. Y también vuelvo a recalcar, las agarraderas, el diámetro que tienen no es el mismo para todos los tubos. Tienes que mirar agarraderas que sean compatibles con los tubos que vas a comprar. Así aprieta decentemente. Los racores, bien, los racores es para la parte del radiador y para que la puedas enganchar a los tubos. Puedes poner dos tipos, los racores normales de toda la vida, que llevan una rosca y ya está, y enroscas la parte del tubo con esa rosca, o los racores que por un lado los enroscas al radiador y por el otro introduces el tubo y le pones las abrazaderas. He utilizado la parte de las abrazaderas, pero también he comprado los otros racores para hacerlo en el próximo montaje, en el que haré un mod que estará más chulo y tal, con una nueva caja que van a sacar. Ya os lo adelanto, os hago un spoiler, para que veáis que aún utilizando las abrazaderas pues no pasa nada, no hay ningún problema. Esto también vale poco, en torno al euro o una cosa así. Y ya está, no necesitan nada más, así que por unos 30 euros te puedes hacer el cambio. Vamos al cambio que es lo más tedioso, por así decirlo. En primer lugar, hay que quitar todo el sistema de la líquida all in one, es decir, que te coges un alicate de corte y vas quitando la parte de metal que tiene en las agarraderas de la parte de la bomba. Eso es lo más difícil de quitar, es lo más difícil de todo. ¿Por qué? Pues porque está muy duro, evidentemente, para que no se salga el líquido, está ahí. A super presión, o sea, que es raro que se te salga el líquido. Y una vez que quitas todo, pues ves que te quedan los tubos, que son unos tubos de teflón súper duros. Los tubos que vamos a poner nosotros son más blandos, así que es más maleable el sistema. Puedes cambiarlo, puedes hacer más curvas que no podías hacer hasta ahora. Y vemos que la parte de la bomba y el bloque, los tubitos que quedan, esos tubitos son de 6 milímetros, que es lo que he dicho antes. Yo ya lo sabía, pero porque evidentemente estoy haciendo el vídeo y ya lo he medido con el calibre. Son de 6 milímetros, que en tu caso son de 7 o de 8, pues mídelo y pides los tubos correspondientes. Y ya con esos tubos, por la parte interior, pues ya sabes lo que hacer. ¿Qué hacemos ahora? Pues bien, lo único que tienes que hacer es coger agua destilada. Yo tengo aquí una garrafa de estas que me compré en Amazon, que la suelo ir utilizando y pues nada, echas un poquillo por dentro del radiador, lo agitas un poco y te saldrá algún grumillo de metal o algo por el estilo. Es más que nada para limpiarlo y que cuando luego metamos el líquido bueno, el líquido que le vamos a meter, el de color blanco, pues no quede ninguna impureza ni nada por el estilo. En la parte del radiador tienes que poner los racores, si has elegido racores o los racores estos que los encajan, no sé cómo se llaman, muy bien, y los pones. Yo he elegido la segunda opción, pones los tubos con las abrazaderas y ya está, poca cosa más. En cuestión de medida de los tubos, bien, los tubos que venían originalmente con la refrigeración líquida eran cada uno de 30 centímetros. Yo he dicho, a ver, por si acaso, vamos a poner 35 centímetros a cada tubo, esto no tiene mucho más misterio. Coges el método, mides 35 centímetros y cortas. Que los dos sean iguales, porque es que si no va a quedar un poco descompensado. Así que córtalo con un cúter, con algo que quede totalmente liso y ya está, no tiene mucho más misterio. Le puedes dar la medida que te dé la gana, por eso si quieres poner cada tubo de 50 centímetros, pues lo puedes poner de 50 centímetros. O si lo quieres poner de 20, pues ponlo de 20, pero ten en cuenta que te tiene que llegar. A ver si lo vas a poner tan corto que no te va a llegar y despericias todo el tubo y ya no tienes más y la lías y tienes que pedir otra vez Aliexpress y ya está, todo eso. Lo pones en la parte del tubo y ahora queda, pues vale, ahí colgando. Y tienes que hacer lo mismo con la parte de la bomba. También le pones las abrazaderas, le pones el tubo y ya está. Ya tienes el sistema totalmente cerrado, pero no tiene líquido. Está muy bonito tal, pero no tiene líquido. ¿Qué hay que hacer para meter el líquido? Pues bien, tienes que hacer lo mismo que hice en el anterior vídeo en el que cambiaba el líquido. Abres, en este caso, la parte del bloque, son 8 tornillos. Cuesta un rato porque los tornillos están bastante duros y, bueno, limpias todo lo que quede del líquido anterior y vas llenando. Yo lo he llenado con una jeringuilla o directamente desde el vaso con el líquido. Esto lleva bastante, lleva bastante porque tienes que purgar el radiador a mano. Porque normalmente en una líquida custom tú tienes el depósito y, bueno, pues vas llenando el depósito. Enciende la bomba, se vacía el depósito, entra por el circuito y así todo el rato hasta que el circuito no tiene aire y es mucho más sencillo. Porque solamente tienes que ir echando y ya está. Aquí no, aquí tienes que hacerlo a mano. Tienes que actuar tú como si fueras ahí la bomba moviendo el radiador para ir purgando y quitando todo el aire. Es un poco coñazo, no te lo voy a negar. Así que para la próxima vez utilizaré un depósito y lo pondré para que veáis que es todavía más y más fácil. Después de hacer esto y tirarte a lo mejor 10, 15 minutos más o menos es lo que te tiras. Depende de la práctica que tengas y de la suerte, igual te tiras ahí un montón porque tu radiador es súper grande y se queda ahí todo el aire y todas esas cosas, pues lo cierras. Para cerrarlo bien, tiene que quedar no al ras, al ras el líquido porque si queda justamente al ras cuando pongas la parte del bloque encima va a hacer zaca. Y va a ser como cuando te tiras a la piscina en bomba que va a salir todo el agua para afuera. No, o sea, tiene que quedar un poquito menor de eso, lo justo para que pongas la parte del bloque encima y al cerrarlo pues no salga nada de líquido por dentro. ¿Que te quede alguna pequeña burbujita? Pues es que es normal, no puedes pretender hacer esto y que no te quede ninguna burbuja. A mí me ha quedado una burbuja pero luego a la hora de funcionar no se ve la burbuja pasando por el sistema. Así que estará en la parte de arriba ya que el radiador como está en la parte de arriba, pues bueno, se queda la burbuja y no pasa realmente nada. Siempre que sea una burbuja pequeña. Ahora, no dejes la mitad del radiador sin llenar porque entonces es un pedazo de burbujón que te cagas. Haces todo esto, lo instalas y ya luego pues lo instalas perfectamente como si fuera una líquida normal y corriente. Vamos, como si la sacaras de la caja y la acabaras de comprar y es que da el pego totalmente. ¿Puedo haber fugas? Es raro, es raro sobre todo en la parte del radiador. En la parte del radiador imposible que gotee más que nada porque va para abajo. Y entonces se tendría que cortar el cable o el cable del tubo o algo similar. En la parte de la bomba, pues a lo mejor puedes tener alguna fuga. Pero vuelvo a decir que es raro porque las agarraderas apretan mucho. Por eso, que te quieres quedar más seguro, ponle bridas. Le pones bridas debajo de las agarraderas, le pones un par de bridas chiquititas y aparte le pones las agarraderas. Entonces va a tener una presión ahí de la leche. Imposible que se salga el líquido. Te quieres quedar más seguro, ¿sabes? Si te vale con eso, pues te vale con eso. Que yo lo he puesto así y en principio debería de valer. Evidentemente pierde la garantía, ¿vale? Así que ya te lo dejo de antemano y además te lo pone el fabricante. Joder, que es que estás cortando el tubo. O sea, ¿cómo vas a enviar eso otra vez de vuelta? ¿Queda chulo? Pues claro, pues claro que queda chulo porque lo pones en blanco, en este caso. O en rojo si lo quieres poner. O en verde en el color que te dé la gana. Y ya pues te montas un sistema guapo, guapo. Y no te tienes que gastar mucho dinero. ¿Quieres hacer la opción de meter un depósito? Pues bueno, si metes el depósito y más tubo y tal, te puedes gastar a lo mejor ¿cuánto? 10, 12 euros más. O sea que siempre va a ser menor a 45 euros todo el pack. Y porque el líquido, como he dicho antes, te cuesta mucho. O sea, con todo el líquido que he comprado, que he comprado un litro, me da para montarme, pues yo que sé, tranquilamente. No sé cuánto he gastado, creo que ciento y pico mililitros, una cosa así. Bueno, a lo mejor, sí, ciento y pico, doscientos. Igual me da para montar cinco refrigeraciones all in one. Así que, pues, esa sería la anécdota. Respecto a montarlo en la caja, pues bien, no he tenido ningún problema porque transmite refrigeraciones líquidas de hasta 240 en la parte superior. El frontal mallado me ha gustado porque le da un aspecto más chulo y tal. Tienes un LED en la parte superior. También tienes el controlador que te incorporan las cajas de enforte. La gestión del cableado también es bastante aceptable. Si utiliza pridas, evidentemente, no vas a tener problemas de espacio. No creo que nadie los tenga. No he utilizado unidades de 3,5 pulgadas, pero si las utilizara, pues bueno, no creo que tuviera ningún tipo de problema porque espacio, hay espacio de sobra. Incluso si quisiera meter una placa EATX, la puedo meter perfectamente. Lo único que las ranuras PCI no son de más de un solo uso. Es decir, que donde quieras que vaya la gráfica, pues, quita la ranura y ya está. Y eso, en una caja de 80€, pues, como que no me gusta. Así que si en próximas versiones lo cambian, pues, mejor que mejor. Ya, por ejemplo, han puesto el frontal mesh, que era necesario, y ya todas las cajas que vayan a sacar, pues, las sacaran en blanco, que también era una cosa necesaria. Que, joder, siempre salen cajas de negro, macho. O sea, que estamos en verano, un poco más de luz y color. Aunque, bueno, el blanco no tiene mucho color. Es blanco, pero mejor que el negro. Es que el negro es súper, súper soso. Así que nada, con esto llegamos al final del vídeo. Recuerdo que tenéis en la descripción la página web de Enforte, con el cupón del 8% de descuento. Y que si tenéis una líquida similar a esta, pues, el proceso será también similar a este. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que en la parte del bloque y la bomba, siempre vas a tener que cortar el tubo. Te costará más, te costará menos. Hay refrigeración líquida, que en vez de ser de metal, esa agarradera, pues, es de plástico. Entonces, con el alicates, pues, tardas menos en cortarlo. En este caso, era de metal y estaba muy duro. De tal forma que, pues, era bastante difícil que se escapara el líquido. Pero hacerlo siempre con cuidado, porque si lo cortas de golpe, puede que te cargues la parte, el tubito que hay en la bomba. Y entonces, pues, para meter el tubo luego va a ser bastante complicado. Así que nada, dar las gracias a Enforte por los materiales. Tendréis en la descripción todo lo que he utilizado. Si hay algo que no está, porque esté agotado por lo que sea, porque todo lo he comprado en Aliexpress menos el líquido, pues, dejaré algo que sea similar. Y me gustaría que si alguien lo hace, coño, que me mande un vídeo, una foto o algo con el proceso. Aunque no lo hagáis en blanco, no pasa nada. Yo os querré igualmente. Así que nada, llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me encantaría que lo valorarais positivamente. Like a tope, como siempre. Os suscribiros para más vídeos así. Tenéis todas mis redes sociales por aquí y en la descripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.